La noche Simplemente DJ te va a ir a lo que sea La noche Llegame un poco Con lujo de detalles Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberte Toda la piel De tus delicias Y penetra tu tierna Intimidad de mujer Quiero beberte Toda definitivamente Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo Y mi cuerpo Bañados en sudor En un Pequeño motel Donde no existe el reloj Juntar tu piel con mi piel Que peque de mi pasión Tener solo para mi Tener solo para mi Tus encantos de mujer Amarlo sin condición Amarlo sin condición En un Pequeño motel En un Pequeño motel Que no quede Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberte Toda la piel De tus delicias Y penetra tu tierna Intimidad De mujer Quiero beberte Toda definitivamente Que no haya más sonido Que no haya más sonido Que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero Tan amorosamente Y tu cuerpo y mi cuerpo Bañados en sudor En un Pequeño motel En un pequeño motel Donde no existe el reloj Juntar tu piel con mi piel Que peque de mi pasión Tener solo para mi Tener solo para mi Tus encantos de mujer Amarlo sin condición En un pequeño motel Amarlo sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol Y en la mañana Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor que no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Y mi amor En búscate ya Me entorce a mi el dolor Y ayer es mejor llorar Yo sé que al descanar Mañana solará Sus caras que me dan Sus caras que me dan No es una aportación En un pequeño motel Y ayer es mejor llorar Pero siempre hay que saltar Mañana sobrará su pala angelical Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca más lo imaginé Sin arrancarme de tu amor De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura más sonada del amor Y entre usted quiero y te quiero Ando levantando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me bese el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca más lo imaginé Sin arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Ando levantando al cielo Y el día de hoy no volverá ¡Nostra una vez! Música Yo cuando lo que tocas se transforma en un ser especial Si tú me tocas, ¿qué sucede? ¿qué me pasará? No me parece que me alumbra la oscuridad Llevas contigo un misterio sobrenatural Cuando me miras, siento un fuego en mi corazón Y por un beso de tus labios guardo la ilusión Como quisiera enamorarte de una sola vez Porque a tu lado mira, todo puede suceder Atrévete, quiero sentir el roce de tu cuerpo Dibújame, cada caricia, cada noche, cada beso Atrévete, quiero sentir el roce de tu cuerpo Dibújame, cada caricia, cada noche Dibújame, cada noche, cada noche, cada noche De amor Alumbación Remix exclusivo Y la tuya Alumbación Elegí a ti en un millón No preguntes cómo, cómo me pasó Miraditas que te le iba ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar? Me diré así y algo en mi temblor Ay, yo me di cuenta que era tuyo mi corazón Te he robado todo, todo tuyo soy yo ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar? Amame Amame Como el mundo Como yo te amo Nunca nadie te amará Amame Como lo hago yo Como yo te amo Nunca nadie te amará Y la palma hacia arriba Rosita con los pocos haciendo para atrás Aguártela Me andé pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer Como dice, a ver En mi espalda usamos Una chica que se vio Esa colita, esa colita Esa colita que me lo quisió Saltatine, saltatine 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 Azulé Vamos Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¿Cómo dice? Yo me enamoré De esa chica Me enamoré La palma arriba Saltatine, saltatine ¿Cómo lo quieres a tanto? ¿Cómo brinda la mujer? ¿Cómo brinda la mujer? Palma arriba Palma arriba Palma arriba Palma arriba Me borraché Me borraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer Me pedí para atrás Gustavo Un cop Y una tan quieta Que se le vio Esa colita, esa colita Que me lo quisió Palma arriba Palma arriba Ey, ey Saltatine 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Saltatine Me enamoré De esa chica De esa chica Me enamoré Saltatine 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 ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!